Rap peruano Un saludo para toda la gente de España Rap es movimiento Rap es lo que hace Mi pasión es como el espejo de la canción Sentimiento humano, tipo de inspiración Con el rap peruano, variedad de creación Con tu participación, rap de corazón Todas las mi vida en la canción Pensaron a los que los demás Pensaron de vivir, sentir para vivir Y pronto, en mi caño le doy al espacio Espero que crezca el diario Hoy no pensamos como control En el necesario pensamiento En el vegetal, en el ambiente Y en el al ambiente hago el tiempo Presente con la expresión Ser adolescente Paso con las nuevas cosas Con el talento Trata el 100%, rata el crecimiento Trata el plan y muerto Vivo, España y los diferentes Y cuando alba tiran Alba, en las calles giran 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 Venimos a comer y no vamos a parar El pez me dan, llegas a los guantes Sabes que esta extensión se puede lograr La clase me levanta, esto es el de la clase La cultura es imágenes como ya no Hay gente, no vive nada, ir a paz Dice el rey, te da potente para todo acá Yo tengo así, no sé, perdimos nada Con fe, preparando los timbales Yo tengo así, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Venimos a comer y no vamos a parar El pez me dan, llegas a los guantes Sabes que esta extensión se puede lograr Venimos a comer y no vamos a parar El pez me dan, llegas a los guantes Sabes que esta extensión se puede lograr Rap al 100% de gente La clase me levanta, esto es mi que vida Entraendo, entendiendo cualquier argumento Y la música te sabe, es que te invento Sabes que con clase lo vivo, siempre es clase Y el paso al siguiente, tú sientes que sabe Que trae a su destrabe, pero no está en la llave Tiene el tiro de la llave, pero sientes que no sabe Esto tiene que continuar, cuando tenemos que luchar Es un plástico y no sabemos aprovechar Ahora lucho por el mal Es un plástico y no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Venimos a comer y no vamos a parar Venimos a comer y no vamos a parar El pez me dan, llegas a los guantes Sabes que esta extensión se puede lograr Venimos a comer y no venimos a comer y no vamos a parar Este es mi lugar, que ya está en el lugar Sabes que esta extensión se puede lograr Con mi hermano, ya, gracias Y ahora sí, por favor, invitamos a todos los chicos Invitados, los que quieren va a cantar Y los que van a bailar, por favor, acercarse al camarín Y apuntar el nombre, por favor, para que me dejan la lista Gracias por el agua encima de la garganta y me traiga volada Lo máximo, chicos Ok, claro que sí Gracias a los chicos de San Marcos Gracias a Finka Yo sí, yo vine aquí Ya están aquí los chicos de Delincuencia Para cantar los lindos del hermoso tema Vamos a agradecer A los chicos de Delincuencia por venir aquí Vamos a agradecer a los chicos de Delincuencia Los chicos de Delincuencia Cercados Crew Como ustedes, el grupo Cercados Crew Con el tema es de Delincuencia Ya vamos a ver la pista, muchachos Muchachos gracias en esto Gracias agestos No, 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 no No, 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 no No, no, no No sé por qué hablar de la materia Delincuentes, amuntos Vamos a mantener tu rincón rincones de mal a los papas y con los jóvenes sin compasión y de vida no se va a decir a la mesa se acercan en la casa y roban todas las circunstancias para no poder cosas de valor no matan a mi vida y la persona de barrio solo me llama como los delincuentes roban y matan sin compasión a personas y no son personas también desde que se mueran y no son personas y no son personas que mueren no se va a decir por las manos de los delincuentes oh, oh, oh ¿por qué haces esto? nunca haces esto oh, oh, oh yo no me crezco yo no me crezco oh, 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 oh hay tanta tristeza no me crezco oh, oh, oh hay tanta tristeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!